Muere el actor Ignacio López Tarso a los 98 años de edad. El actor que encarnó a Macario en los 60 ha fallecido debido a varias complicaciones de salud y a su avanzada edad. A la edad de 98 años murió este sábado 11 de marzo el primer actor e ícono del cine mexicano Ignacio López Tarso, después de que en los últimos días se vio muy debilitado en su salud. El histrion que participó en innumerables telenovelas así como en películas, varias de ellas clásicos de cinematografía nacional. El pasado 3 de marzo fue hospitalizado pues presentaba una oclusión intestinal y una neumonía. La Andy fue la encargada de dar el sensible fallecimiento de este gran actor. Ignacio López López, mejor conocido como Ignacio López Tarso, es considerado como uno de los actores de teatro y cine mexicano más importantes del siglo XX. Fue a los 9 años cuando el originario de la ciudad de Tarso asistió a su primera función de carpa, con la cual quedó enamorado. El filme que consolidó a don Ignacio en la pantalla grande de nuestro país fue Macario, el cual salió a la luz en 1959. Descanse en paz el actor Ignacio López Tarso.